¿Cómo se llama Erlinda Gómez? Pero al final que nos dimos cuenta no era el granizo, no que eran las piedras que estaban cayendo, pero caía con agua. Entonces, y como nosotros nos encerramos, ¿verdad? Nos sentimos si el agua estaba caliente o no, pero sí estaba cayendo como con lodo. Y luego se escucharon ahí los gallos cantando, los perros ladrando y se oscureció. Pero fue así un momento que se oscureció y cayó demasiada piedra, pues se escuchaba en las láminas. Y vinieron las camionetas a ponerse al campo. Ahí se vinieron a poner y luego pusieron una bocina, ¿verdad? Y todos los que estaban afectados y querían salir, que salieran. Pero como nosotros no podíamos salir, porque, ¿verdad? Como le contaba Bea, pues que uno sale y no puede dejar su casa así. No puede dejar su casa así. Entonces nosotros decían, nos vamos a esperar la voluntad de Dios, pero fue un pasón así y se quedó ya solo la pequeña, la piedra pequeña. La piedra pequeña. Sí, pero cuando cayó ese grande sí nos asustamos, bastante nos asustamos. Pior los niños, los niños bien asustados, pero gracias a Dios fue un momento. Y ya ni pensamos almorzar ni nada. No que salimos a ver que qué había pasado en la calle. Algunos andaban corriendo, ¡ay, que me golpeó! ¡Ay, que mire que la casa se hundió! Que se hundieron las casas así, ¿ve? Las láminas. Las láminas se hundieron para abajo. Incluso, pues, nos han regalado algunas hojas de lámina, ¿verdad? Porque nos vieron la situación en que estábamos, que todos en el cultivo. En el cultivo, algunos que sus casas y todo eso. Y en el agua. Ajá, el agua y todo eso nos afectó bastante. Y como decimos, fue que para este año todavía nos dejó un poquito de comida, pero para el que viene, ahí sí vamos a tener una pérdida y un gasto. Con nuestros alimentos. Porque nosotros, ustedes se dan cuenta que de eso vivimos nosotros. Claro. Ajá, y entonces, si se dieron cuenta, pues, que hasta todas las siembras que es en hierbas, todo se terminó. Es que nosotros sembramos, este que está ahorita, lo vamos a comer en el 2019. Ajá. Y el que sembramos el año pasado, lo estamos comiendo hoy, que es en el 2018. Y estas piedras que afectaron bastante, hoy estamos perdidos con eso de que vamos a tener comida, ya no vamos a tener nuestros alimentos, pues. Ajá. Ajá. Se dieron cuenta en el frijol, todo se terminó, huico, y todo eso de siembras así, todo se terminó. Aquí sembramos así como las plantitas de durano y todo eso. Es como solo para sobrevivir un poquito, ¿verdad? Para tener nuestros alimentos, nada más. Sí, a veces vienen ayudas, pero muy poco, no aguanto. Y entonces no, no se ha podido hacer un pozo mecánico, ¿verdad? Han intentado, pero no, no se ha podido. Entonces es por eso que nos dan agua solo dos horas, a cada dos días, pues. Solo les pido no olvidarse de estas familias, son muchas, que quizá el momento mediático pasó, pero que en nuestro caso y desde nuestra visión de solidaridad, de cooperación solidaria, somos el segundo país de América Latina más pobre, el segundo de América Latina. Les agradezco mucho que puedan mover la solidaridad allá en España y espero poderles dar información más concreta más adelante. Gracias.